Música Buenos y fríos días Está frío Ya vine yo un poco tarde hoy Hoy vengo solo Y ya os digo Que hay una pelada Una nasilada Guapa Que no se ha levado Pero bueno Tuvo frío Nada Me queda poner el ego En la caña Y bajar Así que nada Voy a poner el pez Y nos vemos ahora abajo ¿Vale? Venga hasta ahora Puto fiery Uy Uy Es una piedra engañosa Esta Esta en la latina Ya parece Ciprínidos O como cojones se llamen Aquí debería agarrar una Aunque es probable que sea chasca Pero debería agarrar una Tres yampares Ese es todo mi grip Ciprínidos 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 Sabría yo que aquí hago una viva data. Con el ewe de color verde, otro ewe estrenado, ya van unos cuantos, unas cuantas libreras las que me pescan, la verdad, sabía que aquí me tenía que picar alguna por el hecho de que está generando una corriente, me está generando una corriente de salida y nada, aproveché la corriente y ya veis, no sé si fue el primer lance, ya toqué esta, estoy buscando los alicates para ver si le puedo quitar el ewe sin mancarla, pero joder, basta que quiera hacerlo rápido para que no sufra la probe. Los alicates son este color azul, aparecieron, voy a comprar los otros y lo que suele pasar, en cuanto compras unos, aparecen los otros, ¿sabes? Una lubina que andará por la medida antigua, 36 centímetros, aprox. Vamos a oxigenarla, que recupere un poco la probe. Ya volverás, como seas más grande. Vamos a por otra, venga, a ver si sale una un poco más grande. Como decía, aquí tengo una corriente que está muy guapo para ellas y lo que está garantizado es que los ewe pescan. Bueno, por lo menos ya libré el bolo y sentí escama, la pena es que es pequeña, hombre. Buscando un rovallo, rovallo, rovallo feliz. Bueno, ¿qué pasa aquí o...? Bueno, ¿qué pasa aquí o...? ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, no hay nada mejor que probarlo. Vamos a ver. ¡Uf! Mueve muy bien, ¿eh? Mueve muy bien. ¡Buah! Mueve muy bien. ¡Sí, señor! Vamos a ver lo que interesa. Vamos a ver si lanza. ¡Oh! ¡Lanza, eh! ¡Sí, señor! Hostia, que su puta madre que sí lanza. Me prometí que no iba a invadir el canal con cosas de Tubertini. Y he cumplido, ¿eh? Estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo, no he cumplido. Estoy. Pero... Joder, se están portando bien conmigo, ¿eh? Hay que dar las gracias. Hay que ser agradecido también. Hay gente que no quiere que invadir el canal con el tema Tubertini. Lo entiendo porque sería venderme. La verdad. Pero que sepáis que ese contenido existe, ¿vale? Lo tenéis en sus redes sociales. Venga, seguimos con la jornada. Es que todavía me da tiempo de coger otra. Bueno, estas son cosas que no se deben hacer, ¿vale? Voy a dejar una cámara aquí. Voy a poner la otra en el pecho. Voy a echar unas barras allí. Pero no se deben hacer y menos estando solo. Pero... Me pica el niqui. Voy a tener cuidado. Y no siempre lo hago, ¿vale? Son cosas que hago. Pues mira, hoy voy a probar un poco. Me voy a jugar un poco, pero... No puedes estar haciéndolo siempre porque al final te acaba cociendo, ¿vale? No. 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 Bueno, menos es nada Voy a salir para atrás a desantelarlo Vibrando bolo Un avadejo Que dentro tiene Tiene pulgones Voy a echarlo aquí en la charquina A ver si lo vemos marchar A ver, espabilo Una vez más Los ewe Demostrando por qué Por qué los pongo Este es el color ayu Y la verdad es que nada Vamos a... Los ewe son Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Fue una mañana en solitario Estuvo guay Al final sentí picada Saqué una Saqué dos, perdón Una que tiré Esta Hice el vídeo para esta gente Bueno Tomé el aire Un día precioso Para estar en el pedrero Así que Nos vemos en próximos vídeos Y como siempre Contra viento y marea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!